Hola soy Kaiser y esta es la primera impresión de Animus Necandy del beta de Halo Reach Aquí empezamos en este mapa que se llama Sword Base Para esto estamos en el día 2 o 3 del beta y solo hay dos mapas hasta ahora El 7 o algo así de mayo va a salir los otros dos parece Y el mapa bombias y el otro mapa que no me parece Hasta ahora esta este que es Sword Base y Power House El mapa que menos me guste de los dos porque parece High Ground de Halo 3 Que es un mapa estúpido Pero por lo visto este esta mejor Bueno el juego en si esta mejor Me parece mucho superior a Halo 3 En diferentes aspectos Ahora no solo gana el que dispara mas rápido El que se mueve mas Ahora también tienes que hacer un timing de todos tus disparos Y así hay mas skill Interviene mas el skill pues Sobre los loadouts que hay Que son como que Entre comillas Perks En Call of Duty Bueno no tanto perks pero Algo así Este El que mas El único que estoy usando prácticamente En todo este juego es el de El sprint El que es de correr Porque Me parece el mas balanceado El jetpack Me parece una completa estupidez Ya que Si vuelas con jetpack Como todo este pata Eres un imán para que te disparen Osea prácticamente estas gritando Disparame En la cara A todos los patas que Que están Del otro equipo pues Y Este cuarto También del mapa Me parece medio Osea Como que Ahí se van a Se van a llevar muchos kills fáciles Porque es muy cerrado Pero ya Eso si dudo que lo cambien Para el Para el Para el mapa Del juego completo Porque Pucha que cambien un mapa Así como que está Bien difícil Pero en si Este mapa Me parece Me parece bueno Osea De entre los cuatro Que he visto Me parece el mejor Porque No se si Los que han jugado Los que han jugado Halo 1 Se acordaran de De Prisoner Que era un mapa Más o menos parecido Así Con Que tenía varios niveles Era bien vertical Y Y tenía como que Rampas Que conectaban Las Los cuartos Y este Este estaba bastante parecido A Prisoner Y el Prisoner era un muy buen mapa En Halo 1 Este Uh Me dio la espada Este Este Si Prisoner era un muy buen mapa Y el otro mapa Que se le parece que también es de Halo 1 Es este Eh Boarding Action Creo que se llamaba El que eran Que eran en el espacio Y eran dos como que bases Mirándose una Estaba una frente a la otra Y Y Y también Y Acá hay bastante Bastante acción así De una ventana a la otra Así que Tiene bastante parecido con esos mapas Y En Si tiene bastantes 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 Similaridades con Con Halo 1 Y Lo cual es Bastante bueno Porque En verdad Halo 1 Me parece Si no es el mejor Entre los dos mejores De los tres Halos Y Halo 3 no tanto Pero Se han alejado un poco más De la fórmula de Halo 3 Y han regresado otra vez a Halo 1 Incluso Ahora podemos ver que La pistola como que Ha regresado Bueno no tan Overpower como en Halo 1 Pero Pero si Pero si Ahora es mucho mejor Son 4 disparos en el cuerpo Y uno en la cabeza Mata a cualquiera De hecho Eso se va a poder cambiar En el juego Completo Vas a poder cambiar Este Cuanto quita las armas Ojalá que Que lo vuelvan a 4 shots Porque El El problema que tiene la pistola Es que Tiene Tiene Muy pocas balas Tiene muy pocas balas En el clip Entonces Es muy difícil Matar Disparos muy rápido Y Se te cagan las balas Y termina metiéndote cachazo Y Pierdes Te quedas jodido De ahí Esta La DMR Que es el arma que estoy usando ahorita Tiene 12 disparos Y Tiene un Bloom Que es La La Mira Que se ensancha Cuando Cuando disparas Así que no cualquiera puede disparar Lo más rápido que puede ir a ganar Si no Tienes que Hacer un timing De todos tus shots No puedes disparar tan rápido Acá yo En este juego No había sabido Muy bien Como era el timing Hasta ahora no lo sé muy bien Pero Le estoy agarrando El El juego ahí Porque Acá Está disparando muy lento Ahora Me he dado cuenta Que los shots Se registran incluso Si los disparas un poquito más rápido Pero Tampoco tan rápido Porque si los disparas muy rápido Simplemente no le vas a dar a nadie Y En este En este mapa Lo que es bastante importante Y bastante importante Que Toda la gente Debería ir a agarrar Desde el comienzo Es el Sniper Que está más o menos A la altura donde yo estoy Exactamente detrás mío Abajo Aparece el Sniper Y es Un arma Muy, muy buena En este juego Ha mejorado bastante No sé qué le han hecho La verdad Pero también tiene ese El bloom La 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 mira No sé Se ensancha Pero Es muy Es mejor Me parece mucho más fácil De De controlar Bueno A mi parecer No sé qué les parecerá Pero a mí me parece que Es más Más fácil Y los Los shots Los headshots Son Bastante O sea Me siento mucho mejor Cuando le meto un headshot Con una persona Con esta Sniper nueva Y ahora también con Esta es la La versión Bueno La anterior arma Era la versión de la DMR Pero de los Covenant Que también es muy buena Y Bueno También son Cuatro shots en el cuerpo Y uno en la cabeza Son Mediano a largo rango Y Y Ha vuelto también el combo Acá le metí un poco Un 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 Es una de las basuras Que más odio Las granadas Las granadas en este juego Están muy Muy Overpowered Están increíblemente Overpowered Te tiran una granada Te mueres lo suficiente Como para que no te caiga En cualquier otro juego O sea Un juego normal Halo 3 Halo 2 No sé Y te mueres Horriblemente Es una mierda No la soporto Las granadas Y un poco de la rocket Porque la rocket también está un poco Overpowered Pero en sí Las rockets Si están hechas Para hacer Overpowered Porque son una power weapon En el juego De todas maneras Pero O sea Como que se han pasado Un poco Con el splash Y otra arma A la que le han subido el poder Es atacar a la Needler Como pueden haber visto En mi pantalla Hace un rato Que me acaban de destruir La cara Con ese humo rosado Asqueroso De la Needler Eh Pucha Si de Halo 2 En Halo 2 La Needler Era una porquería Para todos los Para todos los que han jugado Halo 2 Nadie usaba la Needler Incluso la podías O sea Puedes hacer Double Will Puedes agarrar dos armas Con la Needler Y aún así No hacías nada Era una porquería Pero En Halo 3 Ya no se podía hacer Double Will Pero le subieron el poder Y muchos decían que ahí Ya estaba Overpowered Pero Parece que A los de Bungie A nuestros queridos amigos de Bungie No les ha importado Y aún así le han subido un poco más Que espero le bajen Para 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 la versión Completa del juego Y acá me maté Y Lo maté al otro pata Al mismo tiempo O sea Me ha pasado Cuatrocientas veces Cuatrocientas Estoy exagerando Pero para menos Porque de hecho me ha pasado Más veces seguro Y Acá En esta parte me confundo Pensé que este Que este Que esta Que esta arma Era la 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 Green Knight Launcher Pero Era la Shotgun Y me di cuenta Como Tres disparos después Cuando le quería dar Al lobo que estaba volando Y al que Nika le iba a dar En la cara En ninguna parte Estoy seguro Que ni siquiera le cayó Un poco de lo que le disparé Y acá ya esta por acabar el juego Lo agarro este par del último Y ganamos Y bueno Esa fue la primera impresión Del beta de Halo Reach De Animus de Candy Soy Kaiser Y No se olviden de seguirnos En el Twitter Y entrar a nuestro canal de Youtube Ya nos vemos en los siguientes videos